Manzana Jardín 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 Profesor 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 Hormiga 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 Vaca 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 Cerdo 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 Mantener 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 Oso 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 Ratón Ratón Raton Ratón 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 Cebra 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 Manzana. Manzana. Jardín. Jardín. Profesor. Profesor. Hormiga. Hormiga. Vaca. Vaca. Cerdo. Cerdo. Mantener. Mantener. Oso. Oso. Ratón. Ratón. Cebra. Cebra. León. 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 Zorro. 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 Gato. 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 Conejo. 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 Rana Caballo 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 Enojado 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 Perro 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 Puerta 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 Zorro Gato Gato Conejo 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 Rana Rana Caballo Caballo Perro Perro Enojado Enojado Perro 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 Puerta Puerta Salón de clases Salón de clases Salón Salón de clases Silla 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 Piso 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 lección libro 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 amigo 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 escritorio 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 tiza flor 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 cuerpo 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 salón de clases salón de clases silla 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 piso piso lección 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 libro 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 tiza 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 cara oreja 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 ojo 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 nariz 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 boca 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 pie 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 cuello 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 這種 carrillo ojo wave broom 種 ojo c c ojo ojo Cara Oreja Oreja Ojo Ojo Nariz Nariz Boca Boca Pie Pie Cuello Cuello Comida Comida Pollo Pollo Pez 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 huevo patata 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 caramelo 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 arroz 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 azúcar 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 mermelada 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 leche 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 pez 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 carne de vaca carne de vaca carne de vaca jumpan 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 huevo huevo patata 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 caramelo caramelo arroz 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 azúcar 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 Lo siento, lo siento. Marrón, 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 marrón. Saber. 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 Ver. 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 Ir. 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 Contar. 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 Bonita. 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 Escucha. 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 Ven. 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 Estar. 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 Lo siento. Lo siento. Marrón. Marrón. Saber. Saber. Ver. Ver. Ir. Ir. Contar. Contar. Bonita. Bonita. Escucha. Escucha. Ven. 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 Estar. Estar. Decir. 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 Otoño. 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 Llamada. Llamada. Llama. Llamada. Llamada. Mira. Mira. Mira Freir 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 Hacer 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 Tener 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 Comprar, comprar, hornear, 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 decir, decir. Otoño, otoño, llamada, llamada, mira, mira, freír. Freír, hacer, hacer, tener, tener. Poner, pierna, pierna, comprar, comprar. Hornear, 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 querer. Querer, querer. Querer, querer. Hervir. Jugar. 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 Gracias. Vestir. 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 Espere. 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 Captura. 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 Querer. Querer. Hervir. Hervir. Jugar. Jugar. Cortar. Cortar. Llorar. Llorar. Saltar. Saltar. Gracias. Gracias. Vestir. Vestir. Espere. Espere. Captura. Captura. Nublado. 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 Danza. 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 Dibujar. 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 Caminar. 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 Nadar. 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 Abajo. 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 Clima. 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 Morir. 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 Volar. Volar. Nublado. Nublado. Danza. Danza. Dibujar. Dibujar. Caminar. Caminar. Nadar. Nadar. Después. Después. Abajo. Abajo. Clima. Clima. Morir. Morir. Volar. Volar. Púrpura. 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 Por. 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 Temprano. 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 Corbata. 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 Afuera. 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 En. 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 Me gusta. Me gusta. Me gusta. Me gusta. Vivir. 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 Muy. 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 Frío. 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 Púrpura. 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 Por. Temprano. Temprano. Corbata. 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 Afuera. Afuera. En. En. Me gusta. 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 frío frío grande 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 seco 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 completo 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 bueno 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 otra vez otra vez otra vez otra vez otra vez alegre 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 lo sé no nos Sucio. Pequeña. 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 Guay. 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 Grande. Grande. Seco. Seco. Completo. Completo. Bueno. 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 Otra vez. Otra vez. Alegre. Alegre. Presente. Presente. Sucio. 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 Pequeña. Pequeña. Guay. 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 Rápido. 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 Malo. 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 Solo. 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 LIMPIAR TRISTE DULCE DULCE FÁCIL 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 CORTO 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 ALTO 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 RÁPIDO RÁPIDO MALO MALO SOLO SOLO AHORA AHORA LIMPIAR 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 FÁCIL FÁCIL CORTO 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 ALTO 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 PERMANECER 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 DIFÍCIL 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 Joven 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 Movimiento 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 Largo 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 Lento 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 Amarillo 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 Pobre 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 Caliente 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 Antiguo 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 Difícil, difícil, joven, joven, movimiento, 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 largo, largo. Lento, lento, amarillo, amarillo, pobre, pobre, caliente. Caliente, antiguo, antiguo. Verde, verde, verde. Verde, negro. 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 Gris. 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 Azul. 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 Cabra. 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 Pecho. 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 Elefante. Serpiente. 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 Delfín. 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 Pato. 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 Verde. 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 Negro. Negro. Gris. Gris. Azul. Azul. Cabra Cabra Pecho Pecho Elefante Elefante Serpiente Delfin Delfin Pato Pato Mojado 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 Bajo 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 Hombro 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 Diente Rodilla 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 Codo 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 Dedos del pie DEDOS DEL PIE DEDOS DEL PIE DEDOS DEL PIE PULGAR 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 ATRÁS ESTÓMAGO 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 MOJADO MOJADO BAJO BAJO HOMBRO DIENTE DIENTE RODILLA RODILLA CODO CODO DEDOS DEL PIE DEDOS DEL PIE PULGAR 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 ATRÁS ATRÁS ESTÓMAGO ESTÓMAGO DENTISTA 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 ENFERMERA 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 BOMBERO 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 FONDO OP material FONDO IO S 대 FONDO FAO LA DIED DEPART TABAJO TODO co-ается FOG TABAJO Trabajo Familia 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 Abuelo 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 Abuela 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 Madre 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 Padre 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 Dentista 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 Enfermera Enfermera Bombero 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 Fondo 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 Trabajo Trabajo forenués Trabajo Enfermeres To Architects También Trabajo 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 Madre, padre, padre, tío, 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 tía. Tía, 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 hijo, 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 hijo. Hija, 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 hija. Tía, 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 tía. Sobrina, sobrino. Sobrino, sobrino. Bolso, bolso. Bolso. Tijeras. 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 Lápiz. 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 Borrador. 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 Tío. 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 Sobrina, sobrino, sobrino, bolso, bolso, tijeras, tijeras, lápiz. Borrador, borrador, regla, 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 regla. Pegamento, pegamento. Pegamento. Desayuno. 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 Almuerzo. 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 Cena. 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 Cocina. 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 Plato. 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 Tenedor. Tenedor. Cuchillo. 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 Vegetal. 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 Regla. Regla. Pegamento. Pegamento. Desayuno. Desayuno. Almuerzo. Almuerzo. Cena. Cena. Cocina. Cocina. Plato. Plato. Tenedor. Tenedor. Cuchillo. Cuchillo. Vegetal. Vegetal. Pimienta. 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 Cerdo. 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 Sándwich. 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 Ropa. 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 Sombrero. 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 Botas. 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 Falda. 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 Chaqueta. 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 Camisa. 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 Pantalones. 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 Pimienta. Pimienta. Cerdo. Cerdo. Sándwich. 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 Ropa. Ropa. Sombrero. Sombrero. Botas. Botas. Falda. Falda. Chaqueta. Chaqueta. Camisa. Camisa. Pantalones. 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 Costoso. 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 Fútbol. 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 Bicicleta. 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 Buleybol. 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 Béisbol. Badminton. 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 Béisbol. 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 Punto. punto 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 pedir 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 leer 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 trapar 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 tratar costoso costoso fútbol bicicleta 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 béisbol 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 punto 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 pedi 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 leer 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 tre trat trate co c c c cocinar 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 Entender 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 Escribir 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 Pensar 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 Hablar 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 Llenar 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 Alabanza 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 Llegar 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 Cambio 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 Enseñar 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 Cocinar 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 Entender Entender Escribir Escribir Pensar 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 Hablar 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 Llenar 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 Alabanza 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 Enseñar. Necesitar. 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 Dar. 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 Responder. 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 Aprender. 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 Terminar. 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 Comer. 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 Descanso. 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 Paga. 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 Estudiar. 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 Utilizar. Utilizar. Utilizar Utilizar Necesitar Necesitar Dar Dar Responder Responder Aprender Aprender Terminar Terminar Comer Comer Descanso Descanso Paga 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 Estudiar Estudiar Utilizar Utilizar Picar 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 Obtener 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 Encontrar 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 Cambiar 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 Crecer 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 Pintar 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 Tomar 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 Esperanza 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 Sonreír 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 Giro 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 Picar Picar Obtener 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 Encontrar Encontrar Cambiar 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 Crecer 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 Pintar Pintar Tomar 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 Esperanza 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 Sonreír 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 Picar Giro 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 Empujar Empujar. 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 Seguir. 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 Preocupación. Dormir. 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 Odio. 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 Excusa. 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 Sueño. 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 Vender. VENDER 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 Pedir prestado Pedir prestado Pedir prestado Pedir prestado Gritar Empujar Seguir Preocupación Preocupación Dormir Dormir Odio Odio Excusa Excusa Sueño Sueño VENDER VENDER Pedir prestado Pedir prestado Pedir prestado Amor 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 Disfrutar 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 Jalar 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 Conducir 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 Matar 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 Cepillo 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 Perder 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 Invitación 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 Recoger. Comprobar. 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 Amor. Amor. Disfrutar. Disfrutar. Jalar. Jalar. Conducir. Conducir. Matar. Matar. Cepillo. Cepillo. Perder. Perder. Invitación. Invitación. Recoger. Recoger. Comprobar. Comprobar. Llevar. 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 Pasar. 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 Ventoso. 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 Correo. 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 Risa 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 Espectáculo 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 Soplo 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 Visitar 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 Poner 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 Llevar. Llevar. Pasar. Pasar. Ventoso. Ventoso. Correo. Correo. Feo. Feo. Risa. Risa. Espectáculo. Espectáculo. Soplo. Soplo. Visitar. Visitar. Poner. Poner. Sostener. 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 Enviar Águila 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 Agrio Agrio Grueso 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 A través de A través de A través de A través de Enfermo 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 Sediento 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 Ambos 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 Hacia atrás Sostener Sostener Enviar Agui Enviar Águila Agrio 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 A través de. A través de. Enfermo. Enfermo. Sediento. Sediento. Ambos. Ambos. Hacia atrás. Hacia atrás. Débiles. 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 Barbero. 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 Alrededor. 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 fuerte, 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 detrás, detrás. correcto, 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 delgado, 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 delgado. Delgado Hambriento 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 Barato 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 Fumar 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 Débiles Débiles Barbero Barbero Alrededor Alrededor Fuerte 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 Detrás Detrás Correcto Correcto Delgado 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 Hambriento Hambriento Barato 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 Fumar 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 Solo. Agujero. 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 Bloquear. 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 Enfermos. 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 Genial. 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 Juntos. 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 Novela. 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 Antes de. Antes de. Antes de. Antes de. Ausente. 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 Redondo. 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 Solo. Solo. Agujero. Agujero. Bloquear. Bloquear. Enfermos. Enfermos. Genial. Genial. Juntos. Juntos. Novela. Novela. Antes de. Antes de. Ausente. Ausente. Redondo. Redondo. Victoria. 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 Fortuna. 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 Paso 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 Puntuación 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 Pareja 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 Humano 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 Oficial 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 Mariposa 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 Torre 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 Victoria 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 Fortuna Fortuna Paso Paso Id Podem Puntu Tato Puntuación Pareja Pareja Humano Humano Oficial Oficial Mariposa Torre Casar Encontra 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 Puente 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 Querido 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 Viva 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 Viaje 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 Salvaje Viva Salvaje 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 Guisante Secreto Secreto Claro 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 Cazar 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 Encontra Encontra Puente Querido Querido Viva Viva Viaje Viaje Salvaje Salvaje Guisante 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 Secreto Secreto Claro Claro Cazar 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 Orgullo 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 bomba 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 alegría 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 jefe 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 mensaje 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 golpear 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 sangre 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 acuñar 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 gimnasio 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 mentira mentira orgullo orgullo bomba 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 alegría 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 jefe 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 y y y y y y y y Mensaje, golpear, golpear, sangre, sangre, acuñar, acuñar, gimnasio, gimnasio, enorme, 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 ladrar, 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 prisión, 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 escenario, 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 votar, 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 costa, 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 musculo, 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 programar, 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 fresco, 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 fresco héroe 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 enorme enorme ladrar ladrar prisión prisión escenario escenario votar votar costa costa músculo programar programar fresco héroe 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 guardia 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 memoria 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 valle 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 Imagen Temor 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 Bosque 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 Examen 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 Sábrica 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 Hembra 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 Loco 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 Hembra Memoria Valle 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 Imagen 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 Temor 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 Bosque Bosque Seçu Di처�OS Vas Valle Hevie problematic El loco cometa 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 hueso 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 efectivo 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 cuenco 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 cuen 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 cuenco tortuga valiente 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 horar 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 aeronave horar 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 Cometa, 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 hueso, hueso, efectivo, efectivo, cuenco, piel, tortuga, tortuga, valiente, valiente, orar, aeronave, aeronave, cura, cura.